Música ¿Qué tal amigos de Parajes Negromantes? ¿Adivinen en dónde me encuentro? Bueno, el día de hoy, en compañía de Alberto, pues decidimos venir a explorar un poco más la Cueva del Cerrito. Nos encontramos en la segunda cámara. Hemos descendido aproximadamente unos 4 metros. Y la sorpresa que nos hemos llevado es la siguiente. Como pueden observar, en este lugar, pues hay una enorme cámara, en donde podemos encontrar muchos murciélagos, sumado a las enormes estalactitas que se forman aquí. Voy a explorar un poco hacia este lado para que contemplen con nosotros, pues las maravillas de la naturaleza que se esconden aquí en el municipio de Amatlán. Este lugar se encuentra ubicado en lo que es los límites de San Pedro de la Pesca y Ojo Chico. Observen estas maravillosas formaciones de roca que se encuentran a lo largo de lo que es el techo de esta bóveda. Por aquel lado encontramos a Beto, que el día de hoy, pues nos hizo el favor de acompañarnos para venir a explorar un poquito más este maravilloso lugar. Cuentan los lugareños que aquí, pues existía una especie de mesa. Queremos pensar, o la teoría de nosotros dos, es que probablemente se referían a esta piedra. Y como pueden ver, pues es un lugar impactante en la parte de arriba. Hay un promedio de 30 murciélagos. También nos comentaba Beto que aquí se cuenta que este lugar está maldito. Y es lógico porque por lo regular estos lugares los ocupan básicamente, pues para hacer cosas malas, ¿no? Dejando a un lado eso, pues nosotros nos damos a la tarea de venir a contemplar, pues las figuras. Bueno, estamos tratando de encontrar una salida porque nos dijeron que este lugar tenía salida. Y en la parte de allá hay una donde probablemente, pues, podamos avanzar. Aunque está un poco reducido. En un momento más, vamos a ver si rodeamos lo que es el cerro. Para ver de dónde proviene, pues, esa luz. Por lo pronto, contemplen lo que la madre naturaleza ha formado aquí. Esta es la cueva del cerrito. Mira, todos los que están ahí. Todos esos. Todos los murciélagos ahí. Manches. Sí que hay muchos. También este Beto hizo, pues, una observación. Me voy a subir por acá. Quiero que observen esta, esta piedra. Nosotros le encontramos forma, más que nada él, pues, como de una enorme cabeza. Como que mirando para arriba. Ahí podemos observar prácticamente lo que es su cabello. Un pequeño ojo, la nariz. Y la boca. Ahí les dejo a ustedes que nos comenten. Pues, la figura que les encontraron a las piedras aquí. Vamos a explorar un poco más. Como les comentaba. Esta es la segunda bóveda. De la cueva del cerrito. Y créanme que es un lugar. Impresionante. Aquí están naciendo plantas. Pues, de diferentes arbolitos que. Los murciélagos desechan. Y miren, aquí están creciendo. En un momento más vamos a. A salir de este lugar. Porque al parecer, pues. No tiene más camino. Bueno, pues, espero que les guste. Se cuentan muchas historias en este lugar. Como la aparición de lo que es. Una persona de negro. Me comentaba Beto. Pues, le platicaron a él. Le contaron a él. Y pues, esos lugares. Pues, hay que venirlos a cuidar. Les recomiendo que. Si tienen la posibilidad nuevamente. De venir a conocerlos. No nos vengan a rayar. Ni a ensuciar. Vamos a tratar de conservarlos. Son lugares. Increíbles. Que vale la pena proteger. Bueno amigos, pues. Vamos a empezar a. A regresar. No hay más por ver. Vamos a ver. Vamos a ver si rodeamos la cueva. En un momento más. Regresamos con ustedes. Adiós. Vamos de regreso amigos. Con mucho cuidado porque. Esta parte está reducida. Asumete. Asumete. Ya vamos para arriba amigos. Esta es la primer cámara. Esta enorme también. Pues, ahorita que tenemos un poquito más de. De tiempo. Vamos a tratar de. Explorarla. Más a fondo. Más a detalle. Más a fondo. como les comentaba este lugar se conoce como la cueva del cerrito aquí tenemos muchas filtraciones de agua y pues mineral lo que crea esas enormes formaciones rocosas de salitre calcio y yeso que son los principales minerales con los que cuentan nuestros cerros voy a ver si puedo escalar un poco esta zona vean nada mas chulada ya tambien ya vi que era si bueno lo que estamos platicando Beto y yo es que la vez pasada que vinimos aparentemente algo nos estaba observando desde alla que fue lo que un seguidor nos dijo pero era una rama que se encuentra ahi y tambien veniamos con ese objetivo de sacarnos la duda de quitarnos esa duda ya vimos que pues no era nada malo podemos estar en paz voy a ver casi me pego casi me pego ni cuenta me di casi me pego observen desde alla abajo veniamos para ver aqui que se encontraba en la parte de aqui arriba pero desgraciadamente pues no tiene no tiene salida no tiene continuacion pero eso no deja de hacer que este lugar sea asombroso chequen nada mas la postal de este hermoso lugar es enorme voy a empezar el retorno porque ya hemos molestado mucho a los murcielagos ahi anda nuestro amigo Beto explorando un poco mas ahora si luce profesional trae su casco su chingado jeje y ahora toca descender bueno banda pues ya nos vamos vamos de salida desgraciadamente ya no encontramos mas camino asi que vamos a explorar un poco mas en la parte de arriba y posteriormente vamos a retornar hacia nuestros hogares esta fue la cueva del cerrito ahi viene nuestro amigo Beto saliendo si es amigos esto fue la cueva del cerrito gracias por acompañarnos en esta nueva aventura como pueden ver pues me canso un poco pero no importa nos da gusto llevarlos hasta ustedes este tipo de lugares que nos conozcan gracias por acompañarme y nos vemos en la proxima aventura bye bye Gracias por ver el video.